¡Eso, amigos del Discovery Road! La historia se ha repetido hoy aquí, día 17, 17 de agosto, año 2008, aquí, lo que es en Comedero, en Fantino, compartiendo aquí con todas las personas de este hermoso lugar y de verdad que hemos sido bastante acogidos con un tremendo puerco acá que nos hemos disfrutado hoy, preparado por la doña Mercy y también por Don Fano. Las gracias tanto a Chandi como a Fina, a toda su familia que nos han acogido por acá en este hermoso viaje. De verdad que el Discovery se siente sumamente agradecido. ¡El Discovery Road sigue adelante y la aventura! ¡Oye, bueno, que bien!